No, buena Uy, oh Bienvenidos a nuestro nuevo video Estamos en Siempre tengo que mirarlo arriba porque nunca me acuerdo Y bueno, pues esto va con los controles cambiados Va con retraso O sepa Dios con que va No, 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 no Tío, o sea, que tiene un movimiento excelente A ver tío, yo no puedo jugar Va, va Eh, que vengan a ayudarme El azul me revienta Cuidao No, no Toma, guarda, 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 guarda Vale, yo te juro Pero si no, 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 no Pero si no, 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 no Ey, el azul donde está Está aquí arriba Eh, alivadme, alivadme, hijo de puta Alivadme 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 Ah, que ha muerto Que viene, que viene, que viene Wow, que me caigo, que me caigo Me vengo, que me caigo Que es que se me está yendo Espérate que se me ha ido Vale, vale 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 No puedo Pégale 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 Ahí está Ahí está Que está ahí abajo Espera, espera, espera Tú, protégeme Que tengo que ir a cerrar la puerta ¿Cómo se ha acabezado, tío? ¡Hola, hola, hola! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué hostia de me ha dado! ¡No, no, no, no! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Me he salvado, me he salvado! ¡No, no, no! ¡Me he vuelto a caer! ¡Me he vuelto a caer, tío! ¡Nada, ya está! ¡Que me tira, que me tira, que me tira, tío! ¡O sea! ¡Vale, vale, se han caído, se han caído, se han caído! ¡Eh! ¡No sé dónde estoy, no sé dónde estoy! ¡No sé dónde! ¡He ganado, he ganado, he ganado! ¡He ganado! ¡Vamos a poner azul, a poner azul, a poner azul! ¡Una, no se ha suicidado ya de paso! ¡No, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que estoy matándolo! ¡Oh! ¡Ah, qué! ¡No, no, no, no! ¡No, es tu cuerpo! ¡Que no, es tu cuerpo! ¿Ves? El verde también ha muerto y míralo dónde está. ¡No, no, 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 no! Estoy muerto, estoy muerto. No sé dónde estoy. He muerto. Acabo de morir, tío. Uy, Oscar, ¿se puede decir que estás alguna de morir? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah, qué dolor, tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 tío! ¿Por qué que os...? Es que he dado con retraso, tío. No puedo jugar. ¡Soldadme, pero ida por vosotros, desgraciados! ¡Sí, tengo un brazo allá! ¡No, no, no, que estoy muerto! ¡Ey, mira mi brazo, tío! ¡Me está rasgando la espalda! ¡No, qué haces! ¡Ya hay que verte a Sonia Vigas, tío! ¡No, mire, mire! ¡Te mataré, 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 mataré el pollo, mataré el pollo y ya la vas tú de camino! ¡Toma, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! No sé cómo se agarra. Yo estoy dando vueltas a la arena. ¡Puta, papá! Vale, veis ahí los nombres, o sea, que son los mismos, básicamente. Vale, creo que ya sé cómo se agarra. Vale, ya sé cómo se agarra, ya sé cómo se agarra. ¡Qué la gaza acaba de meter! ¡Qué la gaza acaba de meter! ¡Vaya, vaya, vaya, voy a por votos, eh! Esto va con retraso, tío, y es muy incómodo. ¡Espera, Juanca, pero no me ha caído de mí, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído! ¡Me he caído, tío! Vamos, a ver, ahí cómo se pega... ¡Cójale, cójale, empújale, empújale ahora! ¡Empújale ahora, tío! ¡Qué malo que es! A mí me queda de haber muerto. Es que no me acuerdo cómo se hace cabezazo con el teclado, tío. Pues nada, me da tiempo de ver hasta el móvil y todo. ¡Ahí está! Queda, no, queda igual, queda igual, venga, queda igual. No, no, que le he bajado el mío y nada más el mío. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído! ¡Oh, me he caído! ¡Que el pollo sobrevive! No, no, me he tratado yo, eh, Juan Carlos. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que ha estado súper divertido. Nosotros lo hemos pasado genial. Y bueno, quería presentaros mi nuevo... Mi nuevo episodio en el micro. La verdad es que se oye perfectamente. Se escucha fenomenal. Y gracias a Álvaro porque me ha ayudado a ponerla. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Un like si os ha gustado el apoyo porque es que se me olvidó despedirlo en el vídeo. Así que, chicos, nos vemos. Yo sigo quedando aquí jugando un poquito más. ¡Chao, chao! Hostia, si esto mataré... Mataré! Mataré! Gracias por ver el video.